Oye, guan, ¿por qué está el ir a Razabler en el grupo? No tenía grupo, así que lo invité, pues guan. Buena, perro. Buena, po. Oye, ¿esa guá fue un gato? Sí, pues guan. Fue mi gato. Sorry por la demora, perro. Pero el GPS no me pescaba acá abajo, guan. Puta perro. Es que nunca he venido por acá. Sorry. Perro, me ayudó a dejar la establa. ¿Qué haces con tablas, guan? Tengo de la playa. Dijiste que estaba en tu casa, guan. Mi casa de la playa, guan. Perrito. ¿Cómo va con la presentación, perrito? Buuum. ¿Qué es esto, guan? ¿Cómo que es esto? Se viene una ola, perro. Guan, si la tesis de la guerra es vikinga, guan. Con 7 seguro, perro. Buuum. Déjate de decir buuum, guan. Tranquilo, tranquilo. ¿Están discriminando por ser así? No te moló. No te moló. No te moló.